Hola Y es acá Es una música Se llama Espiritu Santo Es una música bonita Y vale a que le guste, DJ Harry Bueno ya digo Espiritu Santo Espiritu Santo Ando, DJ improvisando Osultado canta Otolado, nos bendiga Venezuela Todo el tiempo tu sabes como conmigo Padre, Hijo, Espiritu Santo Sammy yo te quiero Espiritu Santo Te clamo, te clamo, Espiritu Santo Para que te vea, Espiritu Santo Espiritu Santo Espiritu Santo Espiritu Santo Espiritu Santo Te siento ahorita Lléname 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 Padre Amado Lléname Llega Lléname Lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Bueno, la vibra dice Te llamo a mi y yo te veré con 10 Y te enseñaré cosas grandas Espíritu Santo 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 Espíritu Santo